En el municipio de Maganguey, en Valledupar, las autoridades lograron la captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada de 16 presuntos integrantes de la estructura criminal del Clan del Golfo, quienes según se autodenominaban héroes del Caribe y al parecer venían delinquiendo en la zona sur del departamento de Bolívar. Dentro de los 16 capturados se encuentra alias El Financiero, quien se desempeñaba como jefe de finanzas de esta subestructura criminal y era quien ordenaba las exigencias económicas a transportadores y ganaderos. Y gracias a la información de la ciudadanía, se logra la desarticulación en el sur del departamento de Bolívar de la subestructura del Clan del Golfo, que se autodenominaban héroes del Caribe. 16 delincuentes capturados, dentro de ellos es importante decir que se encontraba alias El Financiero, quien era el que realizaba las exigencias a los comerciantes y ganaderos de esta región del país. De igual manera, se les imputan los delitos de extorsión, homicidio y microtráfico en esta región. Importante operación desarrollada gracias a la articulación que se realizó con nuestro gaula militar de la Armada Nacional y Policía Nacional. Las autoridades pudieron establecer que este grupo de personas son parte de la subestructura Juan de Dios Úsuga de la estructura Erlimpino Duarte, al servicio de grupo armado organizado Clan del Golfo, dedicados a realizar actividades criminales en esta como la exorción. Asesinatos selectivos, comercialización de superfacientes, porte y tráfico de armas de fuego y quien tenía como zona de injerencias para sus actividades criminales, los municipios de Magangue, Carmen de Bolívar y algunos del departamento de Sucre. Invitamos a la ciudadanía para que nos siga apoyando y se comunique con nuestras líneas de emergencia, de igual manera con los números ya relacionados allí con el gaula militar y el gaula de policía. Los invitamos para que nos sigan apoyando para seguir en una construcción mejor y una mejor seguridad para el territorio del departamento de Bolívar. Se estableció que este grupo delincuencial entregaba panfletos con la identidad de las autodefensas gaitanistas de Colombia para intimidar, amenazar y generar zozobra entre la población. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Llama al 301-577-9Crystal.